Encomienda tu camino al Señor Encomienda tu camino al Señor Confía en Él y Él todo lo hará Encomienda tu camino al Señor Confía en Él y Él todo lo hará Encomienda tu camino al Señor Encomienda tu camino al Señor Confía en Él y Él todo lo hará Ahora escuchemos a las damas Encomienda tu camino al Señor Encomienda tu camino al Señor Confía en Él y Él todo lo hará Encomienda tu camino al Señor Encomienda tu camino al Señor Confía en Él y Él todo lo hará Oh sí, confía en Él Confía en Él y Él todo lo hará Encomienda tu camino al Señor